¿Qué es la situación en el mundo occidental? Y definitivamente el mensaje ha sido muy claro y muy contundente, atacamos a Francia el día de su aniversario nacional, que no es un aniversario cualquiera, no es la independencia del país, es el día de la revolución francesa, el día que se proclamó y del cual de alguna manera todos somos herederos, los principios de la libertad, de la solidaridad, de la democracia. Y frente a esos principios ha habido un grupo manejado por el Estado Islámico que ha dicho justamente eso es lo que no queremos, ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad, ni tolerancia, ni democracia. Y contra eso vamos. Y eso significa que en realidad todo el mundo occidental, básicamente Europa y Estados Unidos, pero podemos estar todos ahí, los países que adherimos a principios de democracia, libertad, respeto, somos eventualmente los enemigos de este fanatismo religioso. ¿Cómo abordar el tema? Digamos, digamos, mirando el futuro, como tú dices muy bien, esto se puede repetir, ya se ha repetido, esta es una más. Claro, tiene estas características tremendas, el corazón de la libertad y en el corazón directo de la libertad, porque ya el ataque a los periodistas de la revista Charlie... Ya fue una forma de golpear eso, que tanto los occidentales y los que vivimos en esa cultura apreciamos. ¿Cómo combatir la... no es la ideología, es la religión fanática, el dogmatismo? Bueno, a ver, hay tres espacios, digamos. Uno que ya está siendo cubierto, que es el ataque a las posiciones que sostiene el Estado Islámico en Irak y en Siria. Y eso ha tenido bastante éxito, se ha reducido mucho el espacio que estaba controlado por los yedadijistas, los del Estado Islámico. Hay un segundo aspecto que es fundamental, que es el prevenir y tomar las medidas de seguridad preventivas. Y eso tiene que hacerse a partir de cooperación muy estrecha, no solo entre sistemas nacionales de inteligencia, sino entre los países en sí mismos. O sea, tiene que haber un flujo mayor de información, hay un tipo de relación de cooperación mucho más estrecha que permita refinar los seguimientos, las medidas preventivas. Pero hay un tercer elemento que sí no se ha trabajado nada, y que es el elemento del fanatismo religioso. Es decir, si captan a jóvenes a partir del fanatismo religioso, es posible hacer algo que pueda evitar, digamos, la propagación de ese fanatismo religioso. Es posible hacer una guerra que vaya al centro mismo de esa propaganda mediática, fanática, religiosa. Ese es el tema. Y eso no se ha trabajado todavía. Y mientras eso exista, siempre habrán jóvenes dispuestos a ser convocados a esa locura. ¿Qué puede hacer el gobierno de Francia? ¿Qué puede hacer el gobierno de Italia, el gobierno de Gran Bretaña? Están amenazados. Ellos están amenazados. Se ha cumplido. Un poco lo que dijo este vocero del Estado Islámico hace no mucho. Hay que atacarlos, hay que destrozar sus cabezas, hay que atacarlos usando cualquier herramienta. Ayer se usó un camión, un camión de helados. Insisto, el tema es el tema de la inteligencia. Es decir, cuán sofisticados están nuestros aparatos de inteligencia para poder prevenir que ocurren estas cosas. De hecho, ha habido prevención. Se sabe de muchos atentados que fueron frustrados, que fueron abortados justamente por un trabajo de inteligencia. Y entonces eso tiene que ser perfeccionado, pero no es mucho más de lo que se puede hacer. ¿Cómo predecir esos ataques? Yo sí, esa es una pregunta muy difícil. Pero yo sí creo que deben haber una cantidad determinada de activistas, de ideólogos, de dirigentes. Y eso es posible que esos ideólogos y dirigentes, los que marcan las pautas y los que pueden dar una orden, etcétera, deben estar ya identificados. Entonces, la idea es cómo es posible lograr romper cadenas de comunicación entre ellos, entre esos dirigentes y los operativos efectivos que hacen estas actividades. ¿Y el financiamiento que es tan importante? El financiamiento se tiene que haber reducido en la medida que se ha reducido el espacio territorial que controlaban y por consiguiente los recursos petroleros que les están financiando. Debe haberse reducido. Y evidentemente eso es una cosa muy importante, poder avanzar en liquidar la territorialidad del Estado Islámico de forma tal que no tengan capacidad de financiarse. ¿Cómo enfrenta un presidente como Hollande esta situación? ¿Qué le dice al ciudadano francés acostumbrado a la fraternidad, a la solidaridad, a la libertad? ¿Qué hay que preservar? Porque lo que nos debe preocupar de este acto es que pueda alimentar temores en la gente de suerte tal que terminen haciendo opciones realmente autoritarias, tipo el Frente Nacional de la señora Le Pen. ¿Cuál debería ser la posición de Perú? Definitivamente nosotros estamos en el otro lado, en otro continente, pero nosotros también pertenecemos o estamos vinculados a la cultura occidental. ¿Somos parte de esa cultura? Sí, claro que somos parte de esa cultura. Compartimos ciertos valores. La democracia es uno de ellos, la libertad es otro de ellos. Yo diría que nosotros deberíamos estar dispuestos a cooperar en la medida que nos lo pidan y dentro de lo que somos capaces de hacer. El Perú empieza, José Ló, una nueva etapa. Y en esta nueva etapa, evidentemente, esperamos cambios sustanciales. Uno va a ser en la Cancillería claramente. ¿Qué espera el ex Canciller García Belaunde de esta nueva etapa? Yo creo que hay una tarea por delante que es recuperar, digamos, un perfil propio del Perú, un perfil internacional propio del Perú que se ha ido opacando en los últimos años, que responda más a su propia identidad y a sus propios intereses, que no responda a ciertos intereses que no fueron muy claros, por ejemplo, la manera de hacerse los tontos con Venezuela, que responda a esa vocación de interacción que ha tenido el Perú y esa vocación de participación en los grandes temas de América Latina. Yo sí creo que hay una tarea interesante por hacer. Y que es un hombre como Kuczynski, que conoce bien las relaciones internacionales, que tiene experiencia por haber sido ministro varias veces, porque el Ministerio de Economía es el más expuesto después de relaciones exteriores a la gran temática internacional, pues sí, va a darle preocupación a este tema de hacer el Perú un país con una identidad propia y con una capacidad de iniciativa en ciertos temas internacionales. ¿El embajador Luna le va a devolver a la Cancillería peruana ese brillo que se ha perdido? Yo no lo dudo, yo no lo dudo. Es un profesional muy capacitado, con una larga experiencia. Ha sido embajador en Nueva York, ante las Naciones Unidas, ante el gobierno de Washington y ante, como decían antes, su graciosa majestad británica. Ha sido durante el gobierno nuestro, cuando yo era canciller, fue embajador en Londres. O sea, es un diplomático con una trayectoria muy larga, muy profesional y de altas calidades intelectuales. O sea que está en buenas manos la Cancillería. ¿El embajador García Belagunde aceptaría representar al Perú nuevamente? Bueno, ¿por qué no esperamos que me lo pidan o me lo pregunten y después contesto? Ok, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ya lo sabemos, es probable que volvamos a tener embajadores de carrera y, cómo no, de lujo. Ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa y al regresar vamos a conversar con el autor de La Gran Usurpación. Omar Chejade ha contado a muchos periodistas y ha contado a muchos de los peruanos lo que él ha vivido, lo que él ha presenciado, cómo es que ha sido testigo de lo que nos ha regido en los últimos cinco años. Él dice que en los últimos tres años quien en realidad gobernó fue la señora Nadine Heredia. Y tiene imágenes de momentos vivenciales que realmente a los que, ¿qué quiere que le diga? Uno se indigna cuando constata que así fue y que violando la constitución de nuestro país, quien mandó y tomó las decisiones, mandó a votar ministros, mandó a despedir a la procuradora Julia Príncipe, fue la señora Nadine Heredia. Todo esto en la versión, por supuesto, de Omar Chejade, nada menos que el candidato y el vicepresidente del señor presidente, también todavía presidente, Ollanta Humala. Es decir, esta es una historia que surge de la entraña de lo que fue el gobierno de Humala que ya termina. Vamos a la pausa y volvemos con Chejade y La Gran Usurpación. ¡Gracias!